Bueno, la semana no ha sido un día, ¿no? Entonces, son tres sesiones las que hemos hecho. Las tres sesiones las hemos hecho como que ya nos planteamos. Hemos quedado tres sesiones esta tarde y otra mañana antes de salir para Lleida. Y bueno, realmente lo que hemos intentado es dar otra vuelta de tuerca a lo que hicimos bien el primer día en Barcelona, que ya lo vemos muy lejos, lo que hicimos bien en momentos del partido de Oviedo y lo que hemos hecho mal en el partido de Castellón, ¿no? Creo que también hay que poner en contexto la situación que estamos y no olvidarla en ningún momento. Y eso es lo que tienen que saber los jugadores y es algo que estamos tratando de hacerles ver, ¿no? La responsabilidad que tenemos en nuestras manos y intentar mejorar, que creo que se hace, ¿no? Vamos a Lleida, fue el equipo de revelación sobre todo en los primeros 10-11 jornadas de la primera vuelta. Un equipo muy ordenado, pero no exento de capacidad física a la hora de correr, sobre todo. Un equipo que trata de rebotear y salir ocupando bien las calles, finalizando con juego interior, buscando también acciones de Julan rápidas en los primeros segundos. Y bueno, un equipo que ahora, digamos, está sentando en mitad de la tabla con acciones de play-offs claras, pero que bueno, que esperemos que, bueno, sea un día para decir que ganamos fuera, ¿no? Que es lo que todos queremos. ¿Puedo preguntar, Pide? Sí. ¿Cómo crees que ha aceptado la derrota de los dos días? Más que la de Oviedo, la de Castellón, que es un partido más para vosotros. ¿Cómo crees que mentalmente está abajo? Se está llevando este tipo de palos, primero. Bueno, fue muy duro para todo el vestuario. Fue muy duro perder, porque daba la sensación de que perdíamos algo más que un partido, ¿no? Ese segundo partido nuestro, desde que yo me hice cargo del equipo, parecía que era el que nos iba a dar otro impulso, una vez más, pero nos hizo mucho daño. Mentalmente los chicos se fueron bastante abatidos a sus casas después de la charla del vestuario. Pero ayer ya estaban. Ayer ya estaban por la mañana con Mario. Ayer ya estaban haciendo un trabajo físico brutal. Ayer ya estaban mordiendo cada balón. Pero sí que es verdad que hay veces que no solo hay que morder el balón, como hay veces que hay que hacer algo más. Y el partido ya pasó. Nos tenemos ahí porque hemos visto el postpartido, porque mostramos lo que creemos que tenemos que cambiar. Pero sí que es verdad que fue muy duro. Porque hay una cosa que también tenemos que tener clara, ¿no? Si a un jugador, por ejemplo, le dices solo puedes tirar, ¿vale? La presión que estás imprimiendo es mayor a si le das más posibilidades en el juego. Entonces, si a nuestro equipo o nuestro equipo piensa, los jugadores, la afición, cualquiera piensa que solo ganando los partidos de casa lo salvamos, la presión que hay en cada partido de casa aumenta. Porque a veces no te salen las cosas bien. A veces no metes ese tiro a un liberado. Entonces, lo que no podemos pensar es, bueno, pues que acabe un partido en casa, estemos tan hundidos porque pensamos que esta nos traería esa relación únicamente en los partidos de casa. Y no, no tiene que ser así. Desde luego no tiene que ser así. ¿Crees que se ha sobreestimado el efecto del cambio de entrenadores que, al fin y al cabo, es una cuestión de jugadores? Los que todo acaba ahí, ¿no? Eh, bueno, a ver, es evidente que al final el que mete la cadastra es el jugador. Pero no es lo mismo como acaba haciendo ese tiro. No es lo mismo como acaba haciendo ese tiro a simplemente que ellos tienen que meterla y ellos no. No, yo creo que los entrenadores somos parte del juego. Los entrenadores construimos nuestros sistemas defensivos y ofensivos para que el jugador se sienta más cómodo. Y creo que para lo bueno y para lo malo, evidentemente, vamos de la mano. Está claro que los cinco que están en pista son los que tienen que dar el dodepecho y son los que tienen que plasmar las ideas, tanto las suyas como las que tiene el entrenador. Sí, bueno, está claro que el que hace el tiro solo es Luis, Guille, Raco, lo que sea, pero el que le da la herramienta para ese tiro es el entrenador. Entonces, bueno, siempre se dice que ganan los jugadores, pero el entrenador no. ¿Ahora del ocho no está? Ah, del ocho, pues ahora no está. Ahora hay dos frases muy típicas en estas situaciones. Entonces, vamos a esperar la evolución, vamos a esperar cómo responde. Cómo responde al tratamiento y a la recuperación y cómo evoluciona esa pierna. Ahora, os puedo decir que cada vez que hablo con él me dice que quiere jugar. Y el tío, en ese sentido, a mí me inspira mucha confianza. Que va a llegar lo normal es que no. Es lo probable. Lo normal es que no llegue. ¿Te va a hacer cambiar la dinámica de preparación de partida? No. No, no, no. O sea, si alguien os invito a ver los entrenamientos, si alguien os invito a ver los entrenamientos esta tarde, va a ver que no vamos a cambiar la manera de jugar. Evidentemente, vamos a intentar meter a nuestro juego interior en este tipo de juego. Eso lo intentamos, pero no vamos a hipotecar la idea porque un jugador se sienta mejor en el poste o un jugador se sienta mejor en la dirección. Es que eso es el camino, ese cambio, esa defensa, esa presión, ese ataque, esa triangulación, ese juego con ritmo. No lo voy a cambiar, no lo voy a cambiar. Esto no quiere decir que no le vayamos a dar balones al poste bajo a Víctor Solano. ¿Y el parón de después del partido de Víctor lo estás deseando o te lo temes por lo que pueda pasar en general? El parón, yo no quiero parar. ¿No quieres tiempo para entrenar tranquilamente? Yo no quiero parar. Yo quiero una semana de lunes a viernes para poder entrenar. No tres días para descansar. Ahora, si hablas con Mario y con los chicos te dirán que necesitan esos tres días porque a las jornadas acumuladas, se acumula, va a dar redundancia, la tensión acumulada. Y bueno, hay veces que en mi hoja de entrenamiento tengo doscientas cosas y de repente me dice Mario Roberto, creo que no llegamos. Pisa un poco el freno porque yo siempre digo lo mismo, joder Mario, es que en mi cabeza lo veía todo. Y gracias a ello tengo un profesional como Mario que me ayuda una barbaridad en este sentido. Pero no sé, yo no quiero parar. Yo quiero rápido que venga el siguiente partido. Y solo la última pregunta, Juliaga. ¿Cómo va el tema de la posibilidad de reforzar el equipo? Bueno, eso es algo que está en el ambiente. Eso es algo que no podemos obviar y que estamos subiendo un poquito también a los resultados. Sigo con el mismo discurso. Nosotros estamos estudiando el mercado. Nosotros tenemos la obligación de hacerlo porque estamos en una situación en la que igual necesitamos esa ayuda. Pero bueno, lo ideal y aunque sea idílico, lo que yo quiero es salvar al equipo, que salvemos al equipo los que estamos. Evidentemente, llegamos con lo que tenemos. Yo espero y deseo que sí. Que trabajamos para ver si la posibilidad del cambio. Cada día, cada día. Os podéis imaginar que cuando hay un cambio de entrenador, llama a todo el mundo a las puertas para decir, oye, tengo esto, ¿no? Bueno, nuestra obligación es verlo y estudiarlo. Y estudiarlo mucho y no confundirnos en el caso de que lo hagamos uno. Hemos crecido siendo de un equipo de victorias y de retas, pero nunca de vencidos. Suena, suena el infierno verde y negro. Si entrenas, da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que K3 quiere valor testo. 20 negros unidos son Cáceres. 20 negros unidos son Cáceres. 21 negros unidos son Cáceres. Todo un equipo donde hace millar. HSU. Cáceres. 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 Unidos. Cáceres tiene valor testo.